Y eso es importante. Las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Contanos tu historia paranormal en vivo. Llamando al 11 27 84 107 3. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor OK. 10 de la noche, 24 minutos, completamente en vivo, abrimos una vez más nuestro ritual radiofónico de todas las noches. Esto es Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. Hasta las 12 de la noche en vivo juntos. Usamos numeral Trasnoche Paranormal Oficial. Numeral Trasnoche Paranormal Oficial. Ya te invito a reportar en Twitter. Hola Héctor, te estoy escuchando desde dónde, en qué ciudad, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad, en qué país. Numeral Trasnoche Paranormal Oficial. Estamos en vivo en Bebanaradio.com. www.bebanaradio.com. Estamos en vivo en FM Concepto. 95.5 FM Concepto. Para todo el país, en su propia cadena de repetidoras. Quiero que todos los que estén escuchando en vivo, me manden un video y me digan, Héctor, te estoy escuchando por la radio. Mándame tu video al WhatsApp 11 27 84 107 3. Quiero tu video, te quiero ver. Quiero ver cómo vivís este ritual. 11 27 84 107 3. Estamos en vivo en Facebook. www.facebook.com. Barra Trasnoche Paranormal. Y estoy en vivo en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. No solamente podés ver el programa por Instagram, sino que podés participar. Solicitame unirte a mi vivo de Instagram y me contás, por Instagram vivo, tu historia sobrenatural. Pero repito, quiero que se reporten con un video. 11 27 84 107 3. Está Lolita está en un mambo recopado. Esta globalización. En Bragado nos están retransmitiendo en vivo. En Misiones. En Cadena Euforia. En Oran Salta. En FM Norte. En todo el país. Alice Melga. Hola corazón. Qué bueno volver a escucharte, Héctor. Dice Paulita. Char Belita. En Tucumán presente. Kyle Murray en La Plata. Quiero verlos. A todos. Tengo el super cambio de look. Hoy me corté el pelo. Y además estoy vestido con... RP Sastrería. Me escuchan por radio, no me pueden ver. Si me quieren ver, van a mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. ¿Quién habla por teléfono? Sí, ¿quién habla? Buenas noches. Hola, ¿me escuchás? Por teléfono te escucho. ¿Estás ahí? Bueno. Por teléfono te escucho. ¿Estás ahí? Hola. Sí, ¿cómo te llamás? Fabricio. Hola Fabricio. Bienvenido. Tenés una historia para contar. Tengo muchas historias. Imagínate, la primera tenía 13, 14 años. Estábamos con mi hermano, ¿no? Jugando a la Play, tranquilo. Y de repente sentimos que el ruido de la tecla de la luz se prendía y se apagaba. Sí. Fuimos a la pieza y le dijimos a nuestro padre, nuestro manáfro, ¿no? No fuimos a buscarlo, no estaba. Y salimos corriendo de la casa. Imagínate que éramos chicos. Y salimos corriendo de la casa y de repente, lo llamo cuando entra a él, se ve como que una sombra negra sale, deja de jugar con la luz y se va corriendo. Lo primero que escuchan es el ruido de la llave térmica, digamos, de la llave de luz. Y después ven a esta sombra. Sí, sí, la sombra que estaba ahí, como que estaba jugando ahí, parecía. Y no, no, no podíamos creer. ¿Esto fue en qué lugar, en qué barrio? Fue acá, en La Plata fue. La Plata. Bien, cuando ustedes eran chicos, me contás. Sí, 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 éramos muy jóvenes, 13, 14 años. ¿Te pasaron más cosas? Sí, no, después, ahora yo hace poco vengo de Córdoba, ¿no? Y estábamos, nos fuimos a dedos. Y cuando nos estábamos yendo, bueno, agarramos, empezamos a agarrar ruta, ruta, ruta. Y llegamos a un lugar que se llamaba La Bulaya, en Córdoba. Teníamos que empalmar la ruta 7 con la ruta 4, ¿no? Y bueno, venimos por una ruta así, caminando, y me dice mi compañero, vamos a cruzar esta ruta, sí, vamos para allá. Le digo, no, ahí está mucha oscuridad, le digo, aparte de noche no podemos andar. Y, bueno, resulta que se escuchaban los perros que ladraban, se escuchaban voces que iban y venían, y era muy bien madrugada, eran 4 o 5 años. Y se escucha como una risa así, como fuerte, y se siente como si fuera un olor así a feo, ¿viste? No sé qué era. Y no nos pudimos alcanzar a ver, pero la risa... Y al otro día, cuando nos despertamos, salió el sol, salimos, y había un cementerio así, sobre la ruta 4. ¿Que no lo habían visto ustedes antes? No lo habíamos visto, la primera vez que pasábamos por esta ruta, siempre decíamos ruta 7 para Mendoza, bueno, ahora teníamos que ir para Córdoba, y bueno, parar a la ruta 4. Dios. Y bueno, no, no, y así montones. En la escuela, en la escuela, en la escuela técnica de acá, también estábamos un día, y escuchamos un grito como a ver, cargador así, como se cortaba en el brazo a alguien, ¿viste? Y no sabíamos qué carajo era, nos preguntábamos qué era, y con nosotros siempre fue una escuela, nunca nos contaron qué era esa escuela, qué había pasado. Supuestamente se había explotado una caldera y han montado muchos pibes, ¿viste? Años atrás, millones de años atrás, no sé cuántos años. Pero así, buenísimo. Gracias Che por contar tus historias, te mando un abrazo grande. Dale Héctor, te sigo con una banda y voy a estar en vivo. Gracias, nos vemos. Dale, loca abrazo. Así empezó el programa, 10 de la noche, 31 minutos. Ya se viene Jorge Luis Zuckdorf en vivo, ya te venís vos también, si querés, sumate al vivo de Instagram en ArrobaHectorLocutorOK, ArrobaHectorLocutorOK. Sumate a mi vivo de Instagram. Primero me empezás a seguir en ArrobaHectorLocutorOK. Después te sumás al vivo de Instagram, ArrobaHectorLocutorOK. También podés llamar por teléfono, por llamada de WhatsApp, al 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hoy hay Historia Central Retro. Este es... Un adelanto. Esta es la historia real de No Puedo Vivir Sin Vos. Basada en hechos reales. Todo comenzó a mis 23 años. Venía de una separación. Mi novia me había dejado. Y conocí a Silvia. La conocí en un bar. Ahí por Murguiondo y Alberdi. Cerca de la pizzería famosa. Era un bar que ya no existe más. Era una noche de melancolía. En la que había decidido tomarme un par de whiskeys mientras discutía de fútbol con dos viejos borrachos que eran habitués. Entró al bar. Y todos se dieron vuelta. Ella era despampanante. ¿Viste cuando ves a alguien vestida de una manera que no encaja de ninguna forma en el sitio donde está? Bueno. Así. Parecía salida de una revista de moda o de una fiesta. Su perfume invadió todo el lugar. Y se mezclaba con el olor a tostado y a cantina. Se sentó sola. Frente a mí. Y se pidió una copa. No dejaba de mirarme. Fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista. Yo también quedé flechado. Me senté con ella y empezamos a hablar. Tan nervioso estaba que apreté tanto la copa al brindar que la rompí. Esa noche terminamos en un telo. Fue una de las mejores noches de mi vida a nivel sexual. Y ahí empezó nuestra historia. Noviazgo. Salidas. Casamiento. A los tres años estábamos viviendo juntos. Desde el momento en que empezamos a convivir, algo cambió. Su carácter, dulce y amable, pasó a ser totalmente autoritario y tirano. Era controladora, celosa, agresiva. Me insultaba todo el día y se la pasaba diciéndome lo inútil que yo era. No podía creerlo. Era otra persona. Incluso, empecé a enfermarme muy seguido. Neumonía, gripes y hasta cáncer de colon. Me lo detectaron a tiempo. Decidí entonces dejarla, separarme. Me echó de la casa y me fui con muy pocas cosas. Sin embargo, un par de días después, empecé a sentirme peor. La extrañaba. Todo lo bueno que había vivido con ella me aparecía una y otra vez como una película repetitiva. Nuestra historia de amor y más. Una de las noches en las que temporalmente paré a dormir en una pensión de la calle Riobamba. Recibí un llamado al celular. Cuando atendí, una voz grave y escabrosa me dijo Pensa bien lo que vas a hacer. Y me cortó. Yo había tomado la decisión de no volver. Sin embargo, una fuerza irracional me tenía paralizado. Mi juicio estaba nublado y no podía dejar de pensar en ella. Esa madrugada tuve un sueño. Me desperté. Me vi a mí mismo durmiendo. Solo un adelanto, pará, amiguitos. Solo un adelanto de la historia central retro de esta noche de martes. 10 de la noche, 35 minutos. Solo un adelanto. Solo un adelanto. Sí, señora. Solo un adelanto. ¿Qué les pareció hasta acá? Numeral tras noche paranormal oficial. Numeral tras noche paranormal oficial. 10 y 35 en Twitter. Numeral tras noche paranormal oficial. Hola, azul. Hola, Héctor. Hola a todos. Hola a todas. Muy buen martes. Hoy les traigo una historia terrorífica de ruta. Una historia nacional, bien argentina. Lo que estoy a punto de contarles es un relato que sucedió en la ruta provincial 51, la que empieza en Ramallo y termina en Bahía Blanca. Esta ruta en la década de los 90 se convirtió en el escenario inesperado de un hecho caratulado como inexplicable. Y que un camionero decidió contar por primera vez. El camionero es conocido como El Turco y se jubiló hace un par de años. Estuvo toda una vida uniendo la Patagonia con Buenos Aires y otros espacios del país. Esto lo transformó en un camionero infaltable en parrillas ruteras cercanas. Un periodista se le acercó una tarde a su casa en Neuquén Capital y decidió hacerle una nota sobre el extraño y terrorífico suceso una noche del 31 de diciembre en la ruta 51. La verdad es que yo no creo en nada, decía el turco con un cigarrillo en la mano al empezar su anécdota. Siempre le toqué bocina a las casitas del gauchito Gil, pero nada más. Lo de ese día no me lo olvido más. Un día más de trabajo, un día más de verano agobiante haciendo el camino que solía hacer muchas veces al año. Todos tenemos anécdotas o historias un tanto paranormales a las cuales jamás les encontramos explicación, pero la historia del turco va mucho más allá. Quédense un ratito, que esta historia les va a dejar la piel de gallina. Si me quieren seguir en las redes sociales, me encuentran en Instagram y en Twitter como arrobaazulviren. Arrobaazulviren. Señoras y señores, 10 de la noche, 38 minutos. Ya vuelvo con Voz Azul. Ya está conectado por Instagram. Él que es periodista, dramaturgo, documentalista, investigador y curioso. Hoy vamos a hablar de un tema que, como siempre, cada noche de martes genera no solamente la interacción en redes sociales, hoy con el hashtag numeral trasnoche paranormal oficial, sino también esto de seguir investigando y seguir buscando y, como dice él, dejar más preguntas todavía a estos misterios. Es Jorge Luis Zubdorf que está en vivo con nosotros. Hola, Jorge. Buenas noches, Héctor. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Que se reían de mí, que estaba calladito en el vivo y me iban escribiendo cosas. Qué bárbaro, porque estábamos esperando que te salga del aire azul para ya saludarte a Voz, que estás en Instagram. Digo esto para la gente que nos está escuchando por Radio Concepto o por Bebana, que si te quieren ver, si nos quieren ver, se meten a mi Instagram, arrobahéctorlocutorok, o al tuyo. ¿Cómo es el tuyo, Jorge? Arroba Jorge Luis S. Oficial. Ahí estamos, en los dos, en vivo, transmitiendo. Después vamos a colgar este video. Bueno, primero, ¿cómo estás? La última vez que charlamos me adelantaste sin adelantar que estabas con muchos proyectos y que quizá algo de todo lo que se viene podías, no sé, tirar una mini pista de algo de tus proyectos, sobre todo televisivos, ¿no? Sigo con los proyectos, todavía no puedo adelantar nada. Faltan algunas semanas, estamos a full laburando. Un equipo muy, muy grande en algo súper interesante, pero todavía no puedo adelantar absolutamente nada. Por lo menos por un tiempo. Pero les prometo que cuando salga va a ser increíble. Y sí, la semana pasada no salimos por el corte de luz y podés creer que yo el sábado en la huella OVNI tampoco pude estar online porque estaba sin luz en mi casa el sábado. Fue terrible la semana pasada, fue terrible. La verdad que fue tremenda, se complicó bastante. Por eso no pudimos estar al aire. Pero bueno, acá estamos recuperando el tiempo perdido. Acá estamos, acá estamos para seguir hablando de todo esto que nos planteamos para este inicio del 2021, que es hablar de los OVNIs y la antigüedad. Hablar de la historia. Buscar cada una de esas pistas que nos llama la atención, nos sorprende y nos hace preguntas. O sea, nos interpela a tratar de entender si realmente hubo visitas en la antigüedad o de qué hablaban los antiguos en tantos textos, dibujos que dejaron puerto. Hay una... A ver, en todo esto que hablamos de los OVNIs en la antigüedad, lo que está sobrevolando a estas hipótesis o a estas teorías tiene que ver con la posibilidad de que los seres humanos seamos o bien un experimento extraterrestre o que hayamos estado asistidos desde el origen de nuestra humanidad, de esta humanidad. Y digo de esta porque tal vez hubo otras en el origen de esta humanidad que conocemos, como si estuviéramos siendo asistidos todo el tiempo por alguien más inteligente o más avanzado, que como vos decís siempre, vino desde el cielo y que fue una especie de tutor, como cuando a la planta le pones el tutor para que no se vaya el carajo. Digo, daría la impresión por esto de las apariciones a lo largo de la historia, de que siempre estuvimos guiados por una fuerza más inteligente que nos asiste desde arriba en general, ¿no? Definitivamente. A ver, cuando uno se hace preguntas, hoy por hoy hay una ciencia que es muy interesante y que si quieren algún día la profundizamos, que es la exobiología, que es la biología del espacio. Son estos biólogos que intentan buscar características similares a nuestro planeta para entender dónde podría haber vida. La realidad es que hasta el día de hoy no tenemos vida comprobada absolutamente en ningún lado fuera del planeta Tierra. Hay indicios, sí, por supuesto. El año pasado aparecieron indicios muy fuertes de vida en Venus, en la Tierra hay indicios de diferentes meteoritos que podrían haber llegado al planeta con algún tipo de vida. En algún momento hablamos de la hipótesis o la teoría de los pulpos extraterrestres, entre muchas otras. Hay toda una teoría que habla que los retrovirus podrían haber llegado también en meteoritos de la misma manera. Pero así todos nosotros nos encontramos con una disyuntiva enorme, que somos nosotros. Nosotros en el planeta Tierra, que ya hemos jugado también un montón de veces en este programa a ver las variedades y vidas tan extrañas que tenemos que parecen de otros mundos, y es interesante, pero nosotros somos únicos. No hay ninguna especie hasta el día de hoy que haya evolucionado de la misma manera que nosotros. ¿Puedo plantearte algo? ¿Puedo plantearte algo? Porque me parece súper interesante y también quiero invitar a todos a opinar numeral tras noche paranormal oficial en Twitter. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando recién vos decías esta frase que es contundente, al afirmar algo cierto, hasta ahora no hay indicios de vida en otro lado que no sea la Tierra. Es concreto. Pero a veces puede ser una frase tramposa, porque ahí nos damos nosotros como seres humanos un poder que tal vez no tenemos. Tal vez somos hormigas en un hormiguero y no tenemos la capacidad de detectar vida en otro lado. Lo agrego para que no quede como que bueno, si no apareció hasta ahora vida en otro lado quiere decir que no hay. No, no, no. Ojo, ¿no, Jorge? Vos sabés que yo estoy en un punto medio y de preguntas. O sea, que no haya indicios de vida no significa que no haya vida. O sea, no es lo mismo. Y este es uno de los problemas más grandes que es lo que pasa cuando discutís con gente que te dice ah, todas esas son pavadas, son boludeces, son tonterías. Y a lo cual yo directamente empiezo a discutir que hay muchísimas cosas que creemos o que sabemos que no vemos o que no tenemos indicios. O sea, me ha pasado de discutir con personas religiosas, de cualquier religión, planteándome este tema de que la vida extraterrestre es una ridiculez. Le digo, vos me decís que la vida extraterrestre es una ridiculez y sin embargo vos estás creyendo en una religión que tampoco se puede probar de manera científica. Claro, claro, claro. Eso no la hace menos real. Claro, ahí hay que discutir la fe. Y la fe no se discute. No, claro. La fe se tiene o no se tiene. Claro, claro, claro. Entonces, lo que pasa desde ese punto de vista es esto, que no hay indicios científicos de vida, es muy difícil probar el fenómeno de vida extraterrestre o en realidad los ovnis como vida extraterrestre a través de la ciencia. Porque la ciencia requiere un método de estudio que cualquiera de personas que haya estudiado métodos científicos y demás lo sabe. Entre esas condiciones que requiere la ciencia, requiere que el fenómeno se pueda repetir N cantidad de veces para poder comprobarlo. Estos fenómenos hasta ahora no se pueden comprobar. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a trabajar con esto de la exobiología que es la inferencia, es buscar lugares similares a nosotros. Si tenemos más o menos la misma masa de un planeta, o sea, tenemos la capacidad de generar una atmósfera estable como la que tiene el planeta, que justamente nuestra atmósfera es por la masa que tenemos. Entonces, los gases que desprende el planeta no se van, pero tampoco es tan fuerte la fuerza de gravedad para aplastarnos. Estamos a cierta distancia del Sol, eso nos da una temperatura que para nuestra vida es ideal, obviamente podría ser más o menos. O sea, hay como un montón de cosas que se van estudiando. Y sin embargo, toda esa cuestión y toda esa investigación exobiológica no nos explica por qué nosotros, como te decía al principio, somos únicos. Somos los únicos que creamos tecnología, los únicos que pensamos de un punto de vista hasta casi filosófico, que generamos una sociedad con una cantidad de reglas gigantes. O sea, hay un montón de preguntas que no se responden. Y cuando vamos a ver dónde las respondimos nosotros, desde la religión, desde la mitología, desde los relatos, siempre las respondemos con seres que vienen de las estrellas a crearnos. ¿Es casualidad? ¿Es causalidad? Yo al día de hoy no lo sé, pero sí dejo el bichito de esta curiosidad tirado para que cada uno me diga o piense qué es lo que cree. Como vos bien decís siempre, estamos con Jorge Luis Uchtdorf en vivo, numeral trasnoche paranormal oficial. Como vos bien decís siempre, quedan muchas más preguntas, claro, pero también es cierto que puntualmente en este tema que estás trayendo hoy en los últimos martes, donde hay alguna especie de prueba, por lo menos no se puede explicar muy bien qué son esos dibujos, cómo llegaron esos objetos fuera de tiempo. Digo, ahí es donde hay un hueco donde no se puede explicar bien desde un lugar, si querés, lógico, racional o escéptico, qué significan, cómo llegaron ahí. Entonces, da la impresión de que efectivamente en determinados momentos de la historia los extraterrestres, los creadores, estos seres, incluso con la posibilidad de que sean también humanos evolucionados, ¿no? Porque también las imágenes, los arquetipos que tenemos de seres extraterrestres no son tan diferentes a nosotros. Digo, en general, esto con una cabeza más grande, que no tienen párpados, pero en general no son tan diferentes a nosotros. Tranquilamente podría encajar en una línea evolutiva, ¿no? Definitivamente, y eso es uno de los temas que yo una vez me puse a investigar y me puse a hablar con diferentes biólogos evolucionistas. Lo que yo les preguntaba es, ¿a dónde evoluciona el ser humano? ¿A dónde puede ir? ¿Podemos ser nosotros esos seres grises, cabezones que E.T.? Sí. Y entonces lo que me decían los biólogos evolucionistas es, y en un punto sí, porque en realidad vos ves esos seres y tienen brazos más largos. Los brazos más largos pero muy flacos podrían ser una evolución de una sobreutilización de los brazos, que es lo que nos está pasando ahora con el teclado. Piel gris, te dicen. Y la piel gris es una ausencia de sol. ¿Podrá ser contaminación? ¿Podrá ser que salimos menos como está ocurriendo en este tiempo más allá del color que tenés hoy? No, pero esto es un filtro, es un filtro esto. Cabezas grandes, es que se desarrolló más el cerebro, pero lo que me decían estos biólogos es, vos lo que tenés que pensar es que la evolución es muy, muy lenta. Claro. Entonces me explica, pensá, para que se nos termine de caer el quinto dedo del pie, van a pasar por lo menos un millón de años, me decía. Ah, la ocurre, me decía yo. Pero por otro lado, automáticamente uno me dice, sin embargo, las manipulaciones genéticas pueden ser de una generación para la otra. Claro, hay achicas tiempos. Hay achicas tiempos de una manera gigante. Y podrían ser nosotros del futuro que nos vienen a visitar y en teoría la máquina del tiempo podría existir. La máquina del tiempo se podría inventar en teoría a la gente que habla de física me lo han explicado cientos de veces y no tengo la cabeza para poder comprenderlo, pero hay diferentes teorías, pero dicen que en principio la teoría de la relatividad sustentaría que el viaje en el tiempo sea posible. Hay algunos ahora desde una física más moderna hablan que en realidad se podría viajar hacia el futuro, no hacia el pasado, pero no lo sabemos si la máquina del tiempo se puede inventar y sí, podrían ser turistas del tiempo que vienen a visitarnos claramente, que vienen a entender cómo vivían sus tataranietos, sus tatarabuelos. Ahí encajan los testimonios de abducciones. Ahí encajan un montón de cosas. Encajan los testimonios de abducciones, podrían encajar también, pensá en esto, todos estos testimonios de, por ejemplo, las mutilaciones de ganado donde se llevan elementos que no se entiende por qué desaparecen de un animal, podrían encajar estas cosas como aquella computadora que se encontró en la Grecia Antigua, disparos que se encuentran en épocas donde no había ni humanidad, todos estos pop arts de los cuales hablamos y vamos a seguir hablando en algún momento, todos estos objetos fuera de tiempo, sí, podrían tener que ver con esto. Y también está la otra posibilidad que cada vez la física nos la abre más, que son las dimensiones. Ahí donde hablamos de... Que podrían ser nuestros propios vecinos. En paralelo estamos hablando. Exactamente. O sea, en simultáneo de una dimensión donde, bueno, incluso lo que también denominan los universos espejos o multiversos, creo que le llaman, donde podría existir una entidad similar a nosotros, ¿no? Un otro yo en esa otra dimensión. Otro planeta. Otro planeta paralelo al nuestro en el mismo lugar, pero en otra dimensión. Se habla que podrían existir más de 70 dimensiones. A ver, nosotros vivimos en cuatro dimensiones, ancho, largo, profundo y tiempo. Pero podría haber otras dimensiones en las cuales haya otros seres que nosotros no vemos. Otra vez, esto lo hablé una vez con un físico y a mí me dio una explicación genial. Él me dijo, es muy difícil y no es correcto pero lo vas a entender y creo que nos va a servir a todos. Él me decía, tenés que pensar que las dimensiones son como un edificio de departamentos. Todos viven en Sánchez de Bustamante en 1357. Y todos están en el mismo lugar. Sánchez de Bustamante en 1357. Pero hay una familia que está en el primero A, una pareja que está en el primero B, un grupo de amigos que viven en el quinto C y nadie se ve porque cada uno ve su departamento y mira hacia alrededor y su dimensión termina donde termina el departamento. Pero un día el del segundo C hizo una fiesta y el del primero C escucha ruidos. O otro día se rompió una cañería y de golpe ven que aparece algo raro. O se hizo un agujero y ves a alguien. Bueno, me decía, de alguna manera podemos entender las dimensiones como esto mismo. Todos vivimos en el mismo edificio en diferentes departamentos. O sea, y lo buenísimo de esta explicación que como bien decís es así bien fácil de entender es que en el mismo minuto en el mismo momento el presente de cada uno de los inquilinos es totalmente distinto. Y cada uno te va a decir no, yo el sábado a la 10 de la noche viví esta situación y el que estaba al lado te va a decir yo viví otra. Exactamente. Y sumámosle que en realidad es como cada departamento es estanco. Entonces, no sé si tiene su tiempo pero si va a tener su clima, si va a tener sus cuestiones bien distintas y un poco también las evoluciones de esos seres podrían ser diferentes o podrían ser calcos. Por ahí hay dos de nosotros en otra dimensión en este momento hablando de esto mismo o de otra cosa. Claro. A mí no me gusta tanto eso. Estamos en vivo con Jorge Luis Zuckdorf pueden tuitear numeral trasnoche paranormal oficial numeral trasnoche paranormal oficial Víctor dice en otros planetas con más gravedad el tiempo pasa más rápido el tiempo de evolución a nuestro tiempo es más corto creo que también se puede viajar a través de otras dimensiones Alejandro Biocchi también Jesús Paulino Sánchez recuerden que somos seres evolutivos con el cambio de tiempo y de nuestro planeta nuestros cuerpos van a cambiar vean la moda del veganismo y la mutilación de ganado Rubén dice qué buena charla la de Jorge Rubén Consolaciones Agustín Leiva te saluda también qué horror tener cuatro dedos seríamos como los Simpsons dice Lady Huesos Eliana la Brujita Alejandro Biocchi Elizabeth del Vikingo Gustavo Villalba la deformación pregunta es una forma de evolución numeral trasnoche paranormal oficial bueno hay muchas preguntas y que obviamente hay un montón de preguntas vos poder es impresionante la cantidad de preguntas que hay esto hay que hablar en la huella ovni perdón perdón usted el conductor no te decía esto todo esto que está pasando seguramente ya lo tocaste pero para la vuelta de la huella ovni esto también hay que plantearlo hay un montón de preguntas que estoy viendo acá que me gustaría empezar a anotarlas para llevármelas para la huella ovni para cuando arranquemos la nueva temporada pero te respondo dos cosas rápidas es un error tomar evolución como sinónimo de avance la evolución es un cambio y la evolución no va hacia adelante esto es una falsa percepción claro lineal primero porque es muy difícil decir que es adelante o que no y te pongo un planteo nosotros somos estamos más adelantados al resto del reino animal claro desde que lugar lo decimos desde donde lo ves claro claro entonces es muy difícil pensar en la evolución como son cambios y son adaptaciones al ambiente a veces que se yo en algún momento a ver si vos evolucionas con branquias y no vivís en el agua va a ser para atrás no va a servir para nada claro si vos evolucionas con pulmones y vivís en el agua ahí sí va a ser algo que te va a hacer sobrevivir las evoluciones son cambios y esos cambios hacen que parte de las especies sobrevivan cuando se pueden adaptar al ambiente y algunos cambios hacen que parte de esos mismos seres se mueran pero no necesariamente son cambios porque acá hay otra pregunta que yo quería contestar y si querés después al tema que es Yara Yael pregunta si serán más inteligentes que nosotros Buena pregunta Es una gran pregunta Nosotros tenemos la necesidad la búsqueda de pensar y buscar seres más avanzados que nosotros que no digo que no sea cierto porque no tengo las respuestas pero hace poquito acá mismo en una de las charlas que tuvimos yo te planteaba y si somos los primeros si somos los primeros seres inteligentes del universo lo que pasa es que hay cosas desde nuestra filosofía de nuestra perspectiva que siempre necesitamos tener un paraguas de hecho creo yo es un análisis mío y me hago cargo de lo que estoy diciendo pero no necesariamente es así entonces siempre pensamos que hay seres que nos protegen que hay seres a los cuales tenemos que imitar para seguir casi como unos seres que sean nuestros padres que puede ser la opción pero en realidad no es la única opción podemos ser los únicos también no lo sabemos entonces ¿pueden ser más inteligentes? sí pueden ser más inteligentes la realidad es que hasta el día de hoy no encontramos en ninguna parte del universo no sea que no encontramos vida en ningún lado seres más inteligentes que nosotros desde el punto de vista de la inteligencia que hablamos porque acá hay un montón de gente que me va a decir no, pero el caballo es más inteligente pero los animales viven mejor son otro tipo de inteligencia si es otro tipo de discusión pero crear tecnología generar sociedades vivir en la complejidad del mundo que nosotros vivimos somos los únicos y hasta ahora nos imaginamos que puede haber otros pero no lo sabemos es Jorge Luis Zuckdorf bueno te digo creo que usamos todo el tiempo charlando entre nosotros pero me parece que está bueno para que la gente también participe en numeral trasnoche paranormal oficial que habías preparado para hoy podemos mostrar algo te voy a subir una fotito para que veas de lo que íbamos a hablar te voy a subir tres fotos ahí acabo de subir una con este con el hashtag es este trasnoche paranormal oficial ¿verdad? si señor acabo de verla la estoy retuiteando en este momento ¿qué opinas de esa foto? que es una pintura estamos hablando de una embarcación de la época colombina y un plato volador ¿no? es eso estamos hablando de una postura o un planteo o una historia que en realidad es real porque está escrita que dice que Colón antes de llegar a América vio ovnis el día anterior a llegar si querés lo contamos y lo desarrollamos bien la semana que viene bien si dejémoslo para la semana que viene pero dame algo dame un título algo de lo que dice esa teoría esa teoría no es una teoría está escrito que la noche anterior lo que busqué para hoy en realidad hoy iba a hablar de los ovnis que supuestamente vio Alejandro Magno de los ovnis que vieron los antiguos egipcios de los hombres que vieron los navegantes de Colón y de los ovnis de Japón de 1800 que son como los más modernos pero busqué cuatro historias documentadas de objetos que llegaron y nadie supo quiénes que eran el de Cristébal Colón es muy interesante porque es un avistamiento que ocurre el 11 de octubre de 1492 o sea un día antes de llegar a tierra de descubrir América entre comillas por decirlo de alguna manera esa noche desde los barcos empezaron a ver luces en el cielo y te voy a leer parte de una traducción que no es la original claramente porque no está en español antiguo pero lo que escribieron en la bitácora de a bordo de una de las tres carabelas que creo que fue la Santa María por si fuese poco el 11 de octubre poco antes andarían dos millas después de perdón después del sol puesto navegó a su primer camino al oeste andarían a dos millas por hora cada una y hasta dos horas después de medianoche andarían a 90 millas que son 22 leguas y media perdón que me perdí en mi texto original esto es en vivo 11 y un minuto y siempre hago lío no hay forma de que yo no haga lío tranqui pero los que me siguen en la huella y saben que siempre lo hago te voy a proponer algo hagamos esto porque ya está bueno el tema para abrir el martes con esto fueron 30 minutos de charla que me parece que a todos se les pasó volando estoy leyendo a todos se nos pasó volando esta media hora porque valía la pena charlar de todo esto me gustó el esquema de que hagan sus preguntas creo que a partir del martes que viene ya les vamos a proponer directamente la pregunta con el hashtag hashtag más la pregunta lo mismo en instagram live la pregunta y yo la puedo ver acá con Jorge y la vamos publicando para responder o para que él la guarde para la huella ovni y desarrollamos todo el martes que viene que te parece me parece muy bien mirá las últimas fotos que subí antes de irnos porque esa historia que vamos a desarrollar la semana que viene fijate lo que son esas fotos esas imágenes perdón de Japón si las veo con mucho gráfico a tremendas de qué época eso es de 1800 es una leyenda japonesa donde una mujer llegó a bordo de una especie de barco hueco y nadie sabía quién era qué hablaba ni qué hacía ahí pero contamos todo la semana que viene hablamos de Cristóbal Colón de Alejandro Magno de los faraones egipcios y de estos ovnis japoneses preguntan por ahí dónde subimos las fotos a Twitter numeral trasnoche paranormal oficial pero igual cómo te siguen a vos en Twitter y en Instagram Jorge en Twitter me siguen como jorjeluis s guión bajo 77 jorjeluis s guión bajo 77 y en Instagram acá donde estamos hablando ahora me siguen como jorjeluis s oficial jorjeluis s oficial ahí estamos en los sábados sale lo mejor de la huella ovni ya volverán los programas estreno ahí a las 10 de la noche por Bebana y si no en Spotify los pueden escuchar en Spotify están todos los programas algunos tengo que seguir subiendo esta semana me amenazaron varios que hace mucho que no subo pido disculpas en programas de 20 a 30 minutos hay un montón de episodios ya hay como 60 episodios de todo lo que lo que fuimos hablando esperando y contando durante el año gracias jorge nos vemos el martes que viene nos vemos el martes un abrazo grande chau 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 jorge luis s doctor fe en vivo en Instagram live queda colgado después en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok voló la primera hora del programa 11 de la noche 3 minutos en la República Argentina voy a cerrar el vivo de Instagram pero seguimos en Bebana en bebanaradio.com en la app de Bebana y en FM 95.5 en Radio Concepto hoy no se duerme la noche paranormal en duplex con Radio Concepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu solo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de Instagram en arroba héctorlocutorok hola chicos como están la primera vez que los escucho laburo de noche y bueno me acordé de una cosa que me pasó una vez estábamos en el velorio de mi abuela y me acuerdo que estaba un tío mío hermano de mi mamá que yo nunca la había visto había venido y empezamos a charlar hablar con el tío este no me acuerdo bien si era cura o era pastor me acuerdo que empezamos a charlar a charlar como que entramos en confianza no sé por qué a mí se me ocurre la viste era pendejo medio boludo y me acuerdo que le pregunté si porque nunca vi nada raro viste y le pregunté al hombre este que le vi esa sola vez me acuerdo nunca más le vi el hombre este y le pregunto si es verdad que existe gente gente que le entran los demonios adentro de pendejo viste porque en esa situación preguntar eso como que era bastante desubicado pero bueno le pregunté y me dice que sí que sí que él hizo un par de exorcismos que es verdad y me acuerdo que le digo en ese momento le digo tío y cómo usted sabe que tenía eso y la persona no tenía algún ataque nervio o alguna enfermedad mental que también suele pasar y me dice que no porque en lo que hacía por ejemplo no le daba por ejemplo a una persona así que él sospechado que tenía algo no le daba agua y esa persona le pedía agua 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 él le ponía en un vaso agua bendita en el otro vaso agua común los dos vasos eran iguales y esta persona nunca agarraba el vaso con agua bendita nunca por más que él le pasaba el vaso no le pedía el otro vaso y ahí era una forma que se daba cuenta que esa persona tenía algo después me contó también que a otra persona durante el día era bastante calmo estaba bastante tranquilo y dice que le dijo a esa persona para ir a la plaza a tomar mate y le mintió iban a ir a la iglesia a hacerle un exorcismo bueno la cuestión que el muchacho subió tranquilo al auto a mitad de camino empezó a romper todo el auto no le podían agarrar no le podían sujetar cómo se dio cuenta que no iban a la plaza no sé porque el camino a la iglesia y a la plaza era el mismo o sea el tipo se dio cuenta por el camino y se volvió loco rompió todo hizo pedazo eso fue un par de cosas que me contó que me pasó que que me contaron así que me se me eriza la piel porque la verdad gracias a Dios hasta ahora nunca vi nada feo y no quiero ver tampoco porque no sé cómo es reaccionar pero bueno eso es algo que tengo para contar muy bueno el programa así que suerte gracias amigo 11 y 8 de la noche seguimos en vivo hasta la medianoche pueden suscribirse a Bebana Radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir ayudanos a tener la posibilidad de escuchar los programas grabados on demand descargarte los programas cuando quieras y ser socio de Bebana de la trasnoche para que podamos seguir al aire necesitamos de vos somos independientes y autogestionados www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o me envías un whatsapp Héctor quiero suscribirme al 11 27 84 107 3 si quieres aprovechar el link de descuento 5 meses hasta junio incluido 11 27 84 107 3 pedímelo y te lo paso por whatsapp 11 27 84 107 3 estamos en vivo en FM Concepto 95.5 para toda la república argentina hoy estoy lukeado por rp sastrería gracias a mis amigos Nahuel Rubén Cecilia de rp sastrería para trasnoche paranormal para Bebana y para concepto gracias rp sastrería quédense con nosotros esto recién comienza hoy hablamos de misterios y de milagros noche paranormal paranormal el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio en duplex con radio concepto Bebana porque ahora tu celo es la radio contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 107 3 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 107 3 o sumate al vivo de instagram en arroba Héctor Locutor OK noche de martes numeral trasnoche paranormal oficial en twitter numeral trasnoche paranormal oficial ella es investigadora periodista conductora y hoy nos trae otro misterio el misterio que van a poder ir descubriendo de a poco el misterio en un rancho en el estado de Utah en Estados Unidos donde se han reportado distintos eventos sobrenaturales desde hace muchos años estamos hablando del rancho Skinwalker y de ese tema va a hablar hoy Viviana Braison que ya está en vivo con nosotros hola Viviana hola que tal buenas noches bienvenida a la trasnoche paranormal y bienvenida a este tema que propones que me imagino que además de haberlo investigado te atrapó si por supuesto y sabes que como es mi especialidad buscar cada detalle que es lo que hace un buen trabajo de un buen investigador claro 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 bueno es todo tuyo el aire para empezar a meternos en este misterio bien el misterioso rancho Skinwalker es el lugar más de más actividad paranormal hasta el momento que reúne un variado abanico de fenómenos quiero para comenzar señalar que haber tenido innumerables encuentros con lo desconocido ha fortalecido de alguna manera a mi creencia en estos fenómenos donde estoy convencida que hay mucho más allá de lo que podemos ver y sin dudas el rancho de Skinwalker es un buen ejemplo de ello sigo en la búsqueda incansable de respuestas frente a la naturaleza del universo y el poder infinito de la mente del ser humano su superación y el crecimiento espiritual es así que este es uno de mis temas que más me atrapó por supuesto teniendo comunicación con investigadores y colegas periodistas en Estados Unidos pude recopilar datos y testimonios que me llevaron a preparar un informe completo que van a ir descubriendo todavía no tengo la fecha que va a salir publicado en febrero en el suplemento paranormal del diario crónica y esta noche en la trasnoche paranormal daremos un adelanto bastante jugoso sobre todo los temas que rodean este misterioso lugar bien ¿dónde queda el rancho Skinwalker el rancho Skinwalker está en en la cuenca de Guita en el estado de Utah en los Estados Unidos bien ¿qué ocurre? ¿qué sucede en este perturbador rancho? la actividad paranormal en este sitio data alrededor de los años 1911 precisamente el 30 de diciembre de este año aparecen documentados en periódicos los primeros reportes de los hacendarios que vivían en la zona y que fueron documentados sonidos extraños y fenómenos realmente inexplicables para la década de los 70 hubo muchos avistamientos objetos voladores no identificados en la finca que también quedaron documentados hubo episodios de alteración de la realidad náuseas vértigo parálisis temporaria y alrededor de la década del 90 la familia Germán compra la propiedad y luego fueron testigos de los más perturbadores fenómenos conocidos hasta el momento el 25% del ganado de su propiedad desapareció y otros fueron mutilados con una precisión que los asombró ellos compran este lugar porque querían digamos dedicarle digamos la intención que ellos tenían eran negociar y criar ganado pero luego de experimentar esta constante actividad paranormal que los ahuyenta al poco tiempo deciden venderlo a un magnate de los hoteles Buhi Suite of América y también fundador del Bigelow Space que fue el magnate Robert Bigelow él se hace cargo de este lugar por supuesto con los testimonios de los dueños anteriores donde datan donde datan todo tipo de sucesos extraños y vamos a nombrar algunos luces extrañas como esferas de todo tipo y tamaño que surcaban alrededor de la finca mutilación de ganado en el lugar se encontró una vaca que se registró que había muerto hacía pocas horas donde los encargados de la finca habían visto por la mañana y por supuesto hicieron todo tipo de análisis los científicos que estuvieron en el lugar pagados por Bigelow donde el contador Geiger que voy a explicar de qué se trata es una aparatología que yo la utilicé en diferentes casos de investigación que hicimos con la Fundación Cosmo Biofísica de Investigaciones donde registra la actividad digamos magnética y radioactiva ¿no? y en este caso donde falleció el vacuno se hizo un registro un test de esta actividad y se encontró que la aguja se alteraba de forma considerable también había extrañas vibraciones que parecían provenir de abajo de la tierra emisiones de radiación subterránea fenómenos eléctricos extraños como por ejemplo que los celulares y las tablets o linternas se descargaban la batería y dejaban de funcionar sin ningún motivo aparente hasta que se daban cuenta por supuesto lo que sucedía después de un largo estudio también había seres anómalos que no corresponden a nuestra realidad que aparecían y desaparecían asustando a los encargados del rancho también había una fuerte actividad paranormal que ocurría ya alrededor de todo el lugar y que nunca fue registrado y documentado por cámaras hasta que fue permitida que una grabación ingrese a la propiedad para registrar de alguna forma todas estas imágenes y poder analizar qué era lo que estaba ocurriendo ahí es así que Bigelow contrata un grupo de científicos y crea lo que fue en su momento el BICS que digamos que se llamaba el Bigelow Institute of Conscience Studio que era el lugar digamos un instituto para el estudio de la conciencia de Bigelow donde luego del fallecimiento de su esposa en el año 2020 Bigelow con un grupo de científicos e investigadores por supuesto capacitados y con amplio currículum acceden al lugar con cámaras para poder hacer estudios científicos con aparatología adecuada para poder darle una respuesta no solamente a Bigelow sino también al actual propietario que es Brandol Fugal que compra esta propiedad en el 2016 por supuesto estos multimillonarios deciden estudiar el lugar y por supuesto llevar astrofísicos físicos y científicos capacitados en diferentes áreas incluso ese lugar es un lugar sumamente custodiado y que no es de fácil acceso por supuesto porque está muy apartado cuenta con más de 200 hectáreas todas perimetradas y vamos a contarle también a la audiencia de dónde nace el nombre del rancho Skidwalker los aborígenes americanos de la tribu Hutet solían hablar de algunas entidades diabólicas con la capacidad de cambiar de forma o adoptar la forma de criaturas enormes como la de un lobo erguido en dos patas que se paseaba por el lugar y que varias veces fueron disparadas por personal que trabajaba en el lugar y que aparentemente sin ocasionarle ningún tipo de daño y se iba alejando del lugar sin presentar ningún tipo de herida sangrante es así que todo este tipo de fenómenos que ocurrían en el lugar objetos de grandes dimensiones lo que más llamaba la atención es que estuve investigando de que varias personas que trabajaron en el lugar por más de 5 años dijeron que en algún momento ellos sintieron haber sido parte de un proyecto que incluso estaba como utilizándolos a ellos como conejillos de India para ver cómo reaccionaban ante diferentes fenómenos ¿por qué? porque Bigelow le ordenaba a sus empleados que luego de haber visto y haber tenido experiencias extrañas en el lugar tenían que hacerse una resonancia magnética en el cerebro y un análisis profundo de orina y llevarlo a las vegas entonces querían ver qué registro impactaba el digamos el acercamiento hacia otros planos hacia otras dimensiones y la parte magnética que radiaba el lugar sobre los cuerpos de sus empleados ¿no? por supuesto algunos representaron tener quemaduras en los brazos y en las piernas o en el rostro de radiación como el científico un científico que se llamaba Tarawis que estuvo en un documental muy importante ¿no? y incluso también hubo otras personas que por ejemplo nació en su cerebro y le salió tumores ¿no? y todo tipo de dolencias físicas como náuseas mareos y alteraciones de la realidad que por momentos algunos creían que se volvían locos ¿no? algunos rápidamente decidieron alejarse del lugar y otros tenían más sed de conocimiento se quedaron para poder profundizar que era lo que lo que estaba sucediendo ahí ¿no? bien esta leyenda india se creía que este lugar estaba maldito y que era habitado por criaturas míticas conocidas como Skinwalker una especie de lobo erguido en dos patas como dije antes con la capacidad de hacerse invisible y mutar su forma este rancho estaba rodeado de asentamientos de la trubu y también experimentó todo tipo de fenómenos inexplicables desde apariciones de entidades ovnis mutilación de ganado incluso se han encontrado cross-cycle bolas de luces desapareciendo de forma repentina motivo por el cual se ha convertido una zona muy atractiva para realizar investigaciones de todo tipo ya que son hechos pocos comunes que se manifiestan en un solo lugar recuerden y estén atentos a las redes sociales la publicación durante el mes de febrero del suplemento paranormal del diario crónica donde detallaré minuciosamente más datos y la hipótesis de lo que creo que ocurre realmente en el rancho Skinwalker Viviana Bryson en vivo numeral tras noche paranormal oficial numeral tras noche paranormal oficial el próximo martes volvemos en vivo y como te siguen en las redes Viviana con mi nombre Viviana Bryson Viviana con B larga las dos veces Bryson B larga R Y S O N tanto en Instagram Twitter Facebook Youtube y mi mail a los que quieran mandar algún material una fotografía o filmación extraña a Viviana Bryson arroa gmail.com Gracias Viviana hasta la semana que viene Un abrazo para todos Beso grande chau chau Viviana Bryson en vivo en la trasnoche paranormal y vos desde donde nos escuchás numeral trasnoche paranormal oficial numeral trasnoche paranormal oficial Esta noche no se duerme noche paranormal en duplex con radioconcepto el ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana porque ahora tu celo es la radio Héctor Rossi presenta presenta trasnoche paranormal el libro 20 historias reales contadas en primera persona con ilustraciones impactantes en un formato único ya salió el libro de trasnoche paranormal conseguilo entrando a www.libroparanormal.com.ar o pedilo por mail en quieromilibro arrobalibroparanormal.com.ar La noche paranormal Una noche donde todos tenemos una historia sobrenatural para contar Héctor Rossi Noche Paranormal En duplex con radioconcepto El ritual radiofónico de todas las noches por Bebana Radio Bebana Porque ahora tu celo es la radio Trasnoche Paranormal Estamos en vivo usamos numeral trasnoche paranormal oficial numeral trasnoche paranormal oficial en este martes 2 de febrero Historias de rutas malditas hay muchas vos que estás ahí probablemente arriba de un camión de un colectivo de un micro o de un auto transitando alguna de estas rutas de la Argentina seguro viviste viste te contaron escuchaste historias de apariciones al costado de la carretera de muertos que se aparecen y suben al auto y luego desaparecen a los kilómetros personas personas que murieron en la ruta en un accidente que no saben que están muertas de estas historias hay muchas y la de hoy puede encajar tranquilamente en este título rutas malditas otra ruta más con una maldición es el tema que trae Azul Birenbaum hola Azul hola Héctor que tal como va como va tu martes muy bien excelente y ahora preparadísimo te digo porque a ver te va a tocar a vos relatar la historia pero encaja en el título ruta maldita la historia que vas a relatar absolutamente ruta con todo con todo lo inexplicable y lo misterioso y lo angustiante de no encontrar explicación alguna a lo que pasó en este suceso en el 31 de diciembre en la ruta 51 la ruta 51 recordemos igual lo pueden buscar en internet empieza en Ramallo termina en Bahía Blanca corta transversalmente a la provincia de Buenos Aires quizás hay alguien que ahora la está transitando bien mientras se escucha ojo atentos atentas quien transita por estos pagos como como empieza esta historia porque aquí hay una cronología obviamente que es la que vas a relatar pero como empieza este relato todo empieza en la víspera de año nuevo de mil novecientos noventa y tantos ya que el turco jamás precisó una fecha se retrasó con un envío para la zona no recuerda exactamente a donde iba pero lo que si tiene muy presente es que tenía que llegar desde Bahía Blanca a Coronel Pringles era 31 de diciembre de una acalorada jornada sin par había bajado la ventanilla y el aire de la media tarde ganaba expresiones de alivio gracias a la discreta brisa que dejaba atrás una calurosa jornada a lo lejos empezaban a vislumbrarse nubes negras la lluvia sería sin dudas un bálsamo para refrescar la jornada eran las siete y media de la tarde a la altura del divisorio un hombre lejano hacía dedo en el medio de la borrasca creciente desde lejos y con la resolana de la tarde al turco le sorprendió un detalle claro en la indumentaria de quien ya identificaba como un peón de campo al ir acercándose con el camión el viajante sureño pudo notar que lo que veía como una claridad en la ruta era prácticamente todo el brazo izquierdo vendado pocas palabras le dijo el señor al subir al camión recuerda el turco uno busca charla el silencio en el camino no es bueno parecía como espantado cuando le pregunté qué le había pasado en el brazo me contestó sin levantar la vista cosas del campo don cortando el tema el turco encendió otro cigarrillo recordaba que ya se acercaba la caída del sol y la tormenta no mermaba lo que incluso dificultaría todo tenía que alojarse en algún lugar de repente el peón tosió y al hacerlo se agarró fuertemente el antebrazo vendado un trueno sobre el horizonte dio fin a la tarde el último rayo de sol se perdió inexorablemente y algo del acompañante del turco pareció hundirse en el mismo abismo eran las ocho y treinta y cinco de la noche ¿vivís lejos de acá? le preguntó al viajante el peón con visible aire de temor pronunció entre dientes cerca del paraje el pensamiento por acá no más patrón y señaló hacia la derecha hacia la hondonada de campo salvaje la que se perdía en las chacras olvidadas y las estaciones fantasmas el turco volvió a inquirir sobre la presunta herida del brazo no le daba únicamente mucha curiosidad sino que lo embargaba una fuerte preocupación por el pobre peón ¿crees que vayamos al hospital de pringles si la herida es grande o profunda se te puede infectar sin esperarlo el peón lo miró agradecido y empezó a hablar vengo de salta patrón desde allá arranqué haciendo laburo golondrina el último patrón era complicado de por acá cerca ¿sabe? andaba en cosas raras pero yo tengo en la casa donde paro la biblia y una estampita de nuestra señora del milagro el turco encendió otro cigarrillo y lo miró fijamente él quería llevarlo al médico el muchacho lo miró con la certeza de que el turco no entendía y volvió a repetirle cosas del campo don lo que me pasa no lo puede curar ningún médico por ahí sí algún sacerdote en ese instante cuando ya no quedaba nada de débil sol que había sido opacado por los nubarrones de la tormenta las sombras comenzaron a cernirse y la lluvia bajó a baldazos el turco intentó frenar en la banquina pero por primera vez el peón le pidió visiblemente temeroso que siguiera adelante igualmente frenó y apagó el motor el muchacho le dijo cosas que en ese primer momento le parecieron hilarantes por favor patrón siga porque lo único que me salva hoy es llegar a las casas estoy marcado patrón y al decir esto último se quitó parcialmente en tres ayes de dolor partes de la venda para mostrar una serie de marcas de hierro candente sobre la piel la que parecía a la vez deformada y cauterizada por el mismo metal abominable el turco recuerda que reaccionó con mucha preocupación ¿quién te hizo esto? el patrón del que me decís ¿por qué te marco con un fierro? ¿qué está pasando acá? en ese momento se escuchó un golpe sobre el lateral del camión el turco acostumbrado a los malandras tenía siempre un machete a mano para defender su mercadería no dudó en mirar al muchacho y decirle vos tranquilo pibe ya vuelvo a lo que el peón le respondió por favor no se baje ya empezó el viento y la lluvia parecieron asociarse en una puesta de escena sobrenatural se oyó otro golpe más cercano y un rugido helado de repente afuera ya no se veía nada la puerta del acompañante fue arrancada desde los gosnes una figura oscura jadeante y bestial imprecisa detrás de las estocadas de lluvia interminable tomó por la garganta al muchacho y lo arrancó fuera del camión no se veía nada por el viento la lluvia y el susto sin embargo el turco pudo ver una especie de animal enorme como si estuviera cubierto de pelo ondeando y salpicando todo por el viento y la lluvia abría la boca y tenía como un rugido que nunca antes había escuchado bajó del camión con el machete por la puerta arrancada y la bestia enorme y espantosa arrastró al peón entre el yullaje a una velocidad desconcertante el turco gritó pibe pibe dos o tres veces y volvió a subir al camión acelerando hacia Pringles y sin tener mucha certeza de cómo llegó a la ciudad recuerda a un policía escuchándolo y otro cubriéndolo con una frazada y las palabras de un civil bien vestido sirviéndole un café alguna vez escuchó la historia de el familiar si usted cree o no en estas historias no importa lamentablemente tuvo que vivir una algunos patrones de estancia hacen algunos pactos ya se imagina con quién y se presignó algún hijo del mismo estanciero queda maldito y termina igual que lo que usted vio una cosa que hay que alimentar y para hacerlo eligen a peones golondrinas que nadie reclama que tienen familias lejos ¿me entiende? es tiempo de yerra maldita y cuando marcan varias veces en el cuerpo a un pibe es porque termina siendo el elegido para el de huello la cosa esa sigue el olor de la carne quemada y con eso evitan que se lleve a alguien importante de la familia el turco dice que el hombre bien vestido se incorporó le dio la mano y le deseó feliz año nuevo antes de alejarse se volvió la gente del lugar no sabe nada de esto ¿cerca del pensamiento ocurrió? le preguntó haciendo alusión al lugar de la ruta sí, sí ahí cerca respondió el turco el hombre lo saludó nuevamente y dijo las palabras más odiadas de la jornada descuide son cosas de campo patrón la noche es el momento perfecto la noche paranormal el ritual radiofónico de todas las noches en duplex con radioconcepto por Bebana Radio Bebana porque ahora tu sello es la radio señoras y señores llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral tras noche paranormal oficial ya estoy listo ya estoy lista para la historia central retro numeral tras noche paranormal oficial suban el volumen historia central retro en el aire esta es la historia real de no puedo vivir sin vos basada en hechos reales todo comenzó a mis 23 años venía de una separación mi novia me había dejado y conocí a Silvia la conocí en un bar ahí por Murguiondo y Alberdi cerca de la pizzería famosa era un bar que ya no existe más era una noche de melancolía en la que había decidido tomarme un par de whiskeys mientras discutía de fútbol con dos viejos borrachos que eran habitués entró al bar y todos se dieron vuelta ella era despampanante viste cuando ves a alguien vestida de una manera que no encaja de ninguna forma en el sitio donde está bueno así parecía salida de una revista de moda o de una fiesta su perfume invadió todo el lugar y se mezclaba con el olor a tostado y a cantina se sentó sola frente a mí y se pidió una copa no dejaba de mirarme fue amor a primera vista yo también quedé flechado me senté con ella y empezamos a hablar tan nervioso estaba que apreté tanto la copa al brindar que la rompí esa noche terminamos en un telo fue una de las mejores noches de mi vida a nivel sexual y ahí empezó nuestra historia noviazgo salidas casamiento a los tres años estábamos viviendo juntos desde el momento en que empezamos a convivir algo cambió su carácter dulce y amable pasó a ser totalmente autoritario y tirano era controladora celosa agresiva me insultaba todo el día y se la pasaba diciéndome lo inútil que yo era no podía creerlo era otra persona incluso empecé a enfermarme muy seguido neumonía gripes y hasta cáncer de colon me lo detectaron a tiempo decidí entonces dejarla separarme me echó de la casa y me fui con muy pocas cosas sin embargo un par de días después empecé a sentirme peor la extrañaba todo lo bueno que había vivido con ella me aparecía una y otra vez como una película repetitiva nuestra historia de amor y más una de las noches en las que temporalmente paré a dormir en una pensión de la calle Riobamba recibí un llamado al celular cuando atendí una voz grave y escabrosa me dijo pensa bien lo que vas a hacer y me cortó yo había tomado la decisión de no volver sin embargo una fuerza irracional me tenía paralizado mi juicio estaba nublado y no podía dejar de pensar en ella esa madrugada tuve un sueño me desperté me vi a mí mismo durmiendo en la habitación de la pensión alrededor de la cama había tres nenes parados observándome tendrían cinco o seis años estaban vestidos de rojo como túnicas rojas fuego tenían puestas uno de los pequeños me miró fijamente a los ojos y me dijo nosotros somos tus hijos los que vas a tener con mamá Silvia queremos existir si no y los niños empezaron a tirarle de los brazos y piernas al yo que estaba durmiendo desmembrándolo arrancándolos como si fueran de papel incluso uno de los niños escarmó en los ojos y comenzaron a comerse a mi otro yo como en las series de zombies ahí me desperté y les aseguro tenía hematomas en los brazos y detrás de las rodillas en los lugares donde en el sueño me habían arrancado las piernas y brazos volví con Silvia estuvimos un año más las peleas eran constantes y otra vez el estallido me volví a ir de casa y cuando estaba caminando por avenida Rivadavia justo por debajo de la autopista Perito Moreno me empecé a sentir mal y me desvanecí volví a abrir los ojos en la cama de un hospital había tenido un infarto y me habían salvado de milagro a los pies de la cama estaba Silvia con cara triste pero con mirada revanchista se acercó y al oído me dijo pensá bien lo que vas a hacer sé que estuve clínicamente muerto por algunos minutos y llegué a ver la luz y el túnel y algo más al final del túnel veía la silueta de mi hermano fallecido a los 17 años en medio de un tiroteo desde el otro lado del túnel me dijo algo nicho 7615 lo recordé perfectamente nicho 7615 me llevó nueve meses comprender a qué se refería me llevó nueve meses saber que se refería al cementerio de Chacarita porque era el único cementerio de la provincia de Buenos Aires que tenía esa cantidad de cuerpos y con esa disposición numérica una tarde de domingo de otoño me encontré parado en las galerías de los nichos de Chacarita frente al nicho 7615 el canto de los pájaros el silencio el solcito de las cinco de la tarde y la brisa tibia me animaron a hacerlo tenía una barreta escondida en la mochila y forcé el mármol allí adentro al lado del cajón de un difunto de apellido Ortiz había una cajita de madera con un muñeco que tenía una foto de mi cara cosida con pelos humanos negro azabache hilo rojo algunos alfileres un retazo de un calzoncillo que creía perdido y manchas de sangre que inmediatamente recordé habían salido de mi dedo índice la vez que choqué las copas con Silvia en ese bar de mataderos yo no podía vivir sin ella porque estaba atado a través de la magia en la mochila también tenía agua bendita de San Benito se van a reír la tenía en un rociador de ropa y mientras rezaba la oración de la medalla rocié los elementos para luego meterlos en una bolsa los saqué del cementerio en un baldío de la calle Oliden los rocié con alcohol y sal y los quemé esperé que fueran cenizas y se enfriaran los metí en otra bolsa compré una urna cineraria para muertos y coloqué esas cenizas allí desde ese día descansan en una parroquia de Buenos Aires en un templo un lugar sagrado que tiene atrapado y contenido al mal que me quisieron hacer aunque ustedes no lo crean desde ese día fui libre y Silvia como por arte de magia se enamoró de otro y se fue a vivir a Salta a veces no podemos vivir sin alguien y sentimos que sin la otra persona nos falta el aire porque esa otra persona es la que nos está asfixiando esta historia es real Bebana Bebana BebanaRadio.com BebanaRadio.com porque ahora tu celu es la radio señores y señores tendencia en la República Argentina la noche del martes numeral tras noche paranormal oficial numeral tras noche paranormal oficial somos tendencia pueden seguir usando ese hashtag numeral tras noche paranormal oficial porque sigue el bonus hasta las 2 de la mañana que es el programa del martes pasado para que sigamos juntos contando historias paranormales si querés suscribirte a BebanaRadio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o mandanos un whatsapp quiero suscribirme a Héctor al 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 por último la rifa bebanera del teléfono celular smartphone Xiaomi se viene en marzo comprate un número ahora en arroba Héctor Locutor mi cuenta de twitter arroba Héctor Locutor llega volando en los cielos de Buenos Aires él ¿lo estás viendo? si por supuesto ahí viene lo ves desplegando las alas las alas y los puños llenos de verdades arroba Centu el Águila bienvenido Centu muy buenas noches a todos mis queridos amigos querido Héctor querida Azul querida familia de Vanera en este ritual radiofónico misa de Vanera ponle el nombre que vos quieras acá estamos de vuelta si señor está Centu en vivo con nosotros noche de martes tras noche paranormal oficial y a ver si les gusta el tema de hoy a ver que les parece no voy a hacer mucha introducción solamente voy a leer el título a ver y que cada uno opine y en que cada uno opine estás vos escuchando también opina numeral tras noche paranormal oficial Centu primero te propongo abrir con lo que te salga de el valor de la palabra el valor de la palabra es algo que en este último tiempo en mi caso personal me ha rescatado de dos cosas de esta situación que estamos viviendo de la pandemia en primer lugar este y segundo este por supuesto en la capacidad majestuosa de volver a explotar con la vida y toda la vida que uno tiene y toda la vida que se puede dar ¿por qué digo esto? porque para mí el valor de la palabra es lo que siempre vos me has comentado y siempre has sido un profeta en este aspecto y un gran pensante es comunicar este por sobre todas las cosas lo veo desde esto tan hermoso este y tan desafiante que es poder estar acá sentado con vos y con Azul para poder también transmitir desde lo que nosotros pensamos vivimos empatizamos y por sobre todas las cosas también creemos y soñamos en un segundo en un segundo plano también se puede entender el valor de la palabra es aquellos compromisos que nosotros asumimos con las personas que nos rodean y que realmente tienen un vínculo de amor con nosotros llámese familia en algunos algunas personas de la familia porque yo tengo una familia grande y la verdad que el 60% lo descarté porque no sirven ni para espiar y ese 60% que descarté lo sobredimensioné con un 100% de amigos entre los cuales estás vos obviamente como también lo están muchas personas y a partir de ahí recreé una nueva situación de familia en mi existencia en mi vida en mi emoción en mi afectividad y en mi historia y realmente creo que el compromiso de poder tener valor con cada uno de los que forman parte de este elemento constitutivo de mi persona es poder ser coherente en lo que vivo en lo que pienso y por sobre todas las cosas en lo que actúo el valor de la palabra no es solamente lo que nosotros decimos por sobre todas las cosas es lo que nosotros vivimos o sea esa comunión profunda entre lo que vos podés decir verbalmente pero lo estás diciendo vitalmente cada día y en cada momento con errores obviamente porque no es que somos fenómenos nosotros haciendo cagada aprendiendo de esas cosas pidiendo perdón y también con las virtudes y los valores eso es lo que me nació a mí exploté por ahí muy bien azul el valor de la palabra bueno me imagino Héctor que para nosotros como locutores y como comunicadores es algo esencial es parte de nuestro trabajo es parte de nuestra pasión también porque uno comunica a través del lenguaje y el valor de la palabra en la vida cotidiana más allá de lo profesional y de la vocación que es absolutamente enamoradizo el lenguaje el utilizar términos no solamente en lo que digo sino en cómo lo digo eso también comunica en qué gesto pongo en cómo acompaño eso que estoy diciendo es importantísimo y como dice el zorro en el principito te miraré de reojo y tú no dirás nada la palabra es fuente de malentendidos y es verdad es una frase muy sabia de Sanetsuperi esto de de la palabra también es un poco opaca por momentos puede provocar malentendidos puede ser mal expresada puede ser mal comprendida y eso me parece que es lo que le da la riqueza al lenguaje el hecho de que hay una parte tan misteriosa ¿no? y que va mucho más allá de la palabra misma que tiene que ver que tiene que ver con la historia que tiene que ver con un contexto que tiene que ver con una persona o con una intención me parece que que la palabra justamente es rica y es cautivante a partir de que no podemos agarrarla completamente de que no podemos comprenderla completamente así que el valor de la palabra y del discurso y del lenguaje para mí va por ese lado y para vos por donde va numeral tras noche paranormal oficial numeral tras noche paranormal oficial muchos se van a dormir otros se quedan despiertos para todos la bendición de Alejandro Centurión y en esta noche vamos a hacer puntapié con algo que nos va a ayudar también a mirar para adentro y desde adentro a poder recrear el afuera el silencio es la matriz de toda palabra es el espacio necesario para poder nosotros dibujar expresar por sobre todas las cosas garabatear un montón de situaciones vivencias encuentros desencuentros que hemos tenido a lo largo del día que hemos tenido a lo largo de la semana que hemos tenido en este tiempo tiempo sin tiempo a veces y que también forman parte de esa escuela necesaria que es la vida y en esta vida que nosotros vamos transitando la escuela necesaria de la escucha de la empatía del corazón a corazón y por sobre todas las cosas del aprendizaje necesario en este arte tan hermoso que es vivir y vivir y también comunicar cuál es la palabra que a vos todavía te falta recibir cuál es la palabra que vos todavía no pudiste enunciar no pudiste regalar no pudiste crear cuál es la palabra que todavía vos necesitas descubrir necesitas en ese descubrimiento poder asimilar poder sentarte con ella celebrarla y por sobre todas las cosas transmitirla cuál es la palabra que llega a tu corazón antes del descanso que necesitas escuchar que necesitas saborear que necesitas abrazar señoras y señores la bendición de Alejandro Centurión en vivo pueden seguir usando numeral tras noche paranormal oficial numeral tras noche paranormal oficial y mañana volvemos mañana ya es miércoles azul qué lindo mitad de la semana y pasarla con ustedes me encanta excelente y bueno te esperamos